bueno amigos vamos a continuar con la segunda parte de la elaboración de este biopreparado denominado humato de potasio para obtener grandes resultados como los que miramos en este importante cultivo de aguacate muy buena inducción floral y muy buenos resultados partiendo de la aplicación de este producto entonces amigos ya miraron la primera parte del vídeo y si no vayan al link que les dejo en la descripción para que miren la primera parte y continuamos con la segunda parte bueno ahí si se acerca la cámara ya transcurrido alrededor de cinco minutos después de haber adicionado los primeros 10 litros de agua y podemos encontrar que está saliendo mucho vapor si uno coloca la mano hasta acá abajo siente que está muy caliente y si tocamos por la parte de afuera pues realmente está muy pero que muy caliente la mezcla ya como está eso quiere decir que la leon de la leonardita está liberando todos sus nutrientes y minerales por medio de la potasa miren ahí prácticamente está hirviendo la mezcla casi digamos está llegando a puntos de ebullición entonces ahorita ya es necesario agregar un poco más de agua vamos a agregar 10 litros más de agua en este momento y continuamos el proceso de seguir revolviendo bueno les voy contando al finalizar vamos a obtener después de hacer todo este proceso vamos a agregar cada cinco minutos 10 litros más de agua alrededor se nos irían de 25 minutos para finalizar este proceso entonces vamos a causar el vídeo y vamos a ir repitiendo este proceso bueno ya han transcurrido alrededor de 4 minutos y miren cómo va la mezcla reaccionando en este caso ya podemos agregar 10 litros más de agua lo más prudente es ir agregando de 10 en 10 litros de agua si las primeras agregadas digamos las primeras 4 agregadas o 3 agregadas de 10 litros de agua es prudente revolver durante 4 a 5 minutos después ya podemos ir agregando cada 3 minutos es importante realizar este proceso de batir a medida que vamos agregando el agua para que la leonardita no queden digamos grumos y al momento de la aplicación no nos toque realizar una colación o cernir muy bien este producto entonces miren ahorita vamos a agregar 10 litros más de agua con este llevamos 30 litros ya de agua agregada vamos a revolver durante 3 minutos para continuar con el proceso bueno esto ya es el resultado que vamos obteniendo miren acá como va reaccionando se hace una especie de espuma ahora el momento de revolver y vamos por el cuarto baldado con esto ya serían 40 litros vamos a continuar revolviendo realizando este proceso durante 3 minutos revolvimos y luego adicionamos un baldado de 10 litros de agua y continuamos el proceso hasta completar 100 litros de agua entonces voy a pausar el video y al finalizar ya seguiremos con la recomendación final bueno como pueden ver ya hemos completado ya hemos hecho las repeticiones las 10 veces entonces hemos aplicado 100 litros de agua a nuestra mezcla ya hemos batido durante 3 minutos en intervalo para agregar cada baldado de agua y este es el resultado final que hemos obtenido voy a mostrarles por acá bueno ahora sí miren voy a mostrarles por acá vamos a mirar acá vamos a orillar esta espuma miren voy a sacar un poco miren el resultado tiene que ser un producto de color totalmente negro brilloso voy a mirar por acá si lo pueden mirar mejor a ver si logro sacar una muestra de donde no hay espuma miren ahí brilloso totalmente negro y ahorita le vamos a medir el ph coloquémoslo acá y ayudados con un pH y metro le vamos a medir el ph vamos a mirar en cuanto nos quedó ahí miren nuestro pH y metro en este estado ya después de haber agregado los 100 litros de agua ya no está caliente como tal la mezcla entonces vamos a medir a cuanto nos sube miren nos sube a 12 y este pH este pH y metro tiene la capacidad de medir únicamente hasta 12 ahí nos titilea y nos dice que más o sea tiene un pH más alto pero tiene la capacidad únicamente de medir hasta 12 lo que pueden ver eso significa que nuestra mezcla quedó muy oportuna y muy homogénea de esta mezcla podemos utilizar para plantas aguacates cítricos todo eso lo podemos utilizar en dosis de 500 centímetros por bomba de 20 litros a un litro o sea para una bomba de 20 litros de agua vamos a agregar puede ser desde 400 centímetros de este producto hasta un litro y vamos a aplicar alrededor de la raíz para que entre en contacto este con el rizoma el rizoma quiere decir la parte radicular de nuestra planta como les dije si tenemos un pH que este ácido miren la 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 acidez de este digamos es totalmente alcalino entonces al aplicar este producto en un suelo ácido va a ir regulando como tal la acidez de nuestro suelo ayuda a mejorar la vida microbiana también en nuestro suelo o sea los microorganismos la capacidad de intercambio cationico y es un excelente retenedor de minerales entonces muy importante hacer la aplicación adecuada de este producto lo pueden ensayar en sus fincas si no me creen vayan con dosis un poco más pequeñas lo importante es que ustedes ensayen obtengan su propio conocimiento y vayan aplicando este producto alrededor nos puede costar alrededor de unos mil mil quinientos pesos el litro la verdad que sale muy pero que muy barato pueden consultarlo inclusive yo creo que no sale más barato pueden consultarlo estos productos realmente se necesita es la potasa y la leonardita de resto ya es trabajo nuestro bueno algo más para agregar es que este producto después de finalizar el proceso se lo debe dejar reposar durante tres días en estos tres días entonces un ejemplo el día de mañana vamos a tener que batirlo durante aproximadamente dos minutos en horas de la mañana y dos minutos en horas de la tarde y ese proceso lo vamos a repetir por tres días por qué razón porque la potasa aún nos puede quedar algunos residuos y es necesario que ella termine de hacer su reacción y termine de enfriarse como tal el producto después de tres días realizando este proceso lo podemos aplicar nuestro mato satisfactoriamente a nuestros cultivos en las recomendaciones adecuadas cualquier duda o inquietud dejen los comentarios y estaré respondiendo oportunamente si les gustó el video no olviden suscribirse a su canal tu vida verde darle un like con eso ayuda mucho a mi trabajo y ya nos estaremos viendo en un próximo video y recuerden cuidar la naturaleza y el medio ambiente éxitos y bendiciones gracias 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 gracias